El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social está obligado a entregar las hojas de subsidio a los trabajadores enfermos para luego proceder a su respectiva indemnización salarial, recuerdan miembros de los abogados defensores del pueblo. Dice el Código del Trabajo que cualquier enfermedad o riesgo profesional tiene derecho a ser asistido por un médico. Entonces, bajo lo que te dice la Constitución Política y te dice el Código del Trabajo, es obligación del Instituto de Seguridad Social darle la orden de reposo por los días que tenga que ver en el caso de esta pandemia. Es decir, si no le están dando al trabajador esa orden de reposo, entonces el trabajador tiene derecho a pedirle una aclaración o poner una denuncia ante el Instituto de Seguridad Social, el superior jerárquico de ella, para tener una respuesta. Si no tiene una respuesta, en este caso porque constitucionalmente está obligado el Instituto de Seguridad Social de darle la asistencia médica, todas las prestaciones de ley, es decir, si el trabajador entró de subsidio, el 60% de su salario se lo tiene que dar el INSS. Si ya la empresa, de parte de la empresa, quiere darle a los trabajadores el 40%, bienvenido sea, pero no es obligación que el empleador tiene que darle el 100% del salario al trabajador. El jurista además expone que hay acuerdos que pueden ser implementados entre el empleador y el INSS, que facilita el trámite a los empleados. Si vos llegas de subsidio ante tu empleador, vos llegas con tu orden de reposo, que va por 8 días, 10 días, 15 días. Si vos bajas por un mes, ponele. Entonces, tu salario, lo que te va a pagar a vos, no va a ser el empleador, sino que te va a pagar el INSS. Y va a haber un cheque, salvo aquellas empresas que tienen un acuerdo entre el INSS y la empresa, que no te preocupes, yo le pago al trabajador y después, vía cheque, vos me reembolsás. O ese aporte que dimos, me lo tomás como un abono para la nueva factura que venga. Son acuerdos porque yo lo he visto. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!